Le voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede respetar un poco incómoda y tal vez quiera no contestarme. La digo, pero si usted fuera hoy el embajador de los Estados Unidos, ¿cuál sería su postura, digamos, cómo encararía el trabajo de cara a lo que será el próximo gobierno y la relación con la Argentina? Yo hubiera sido más prudente antes de la elección, en primer lugar, y en segundo lugar, trabajaría intensamente sobre los miembros del Congreso, mientras voy tomando contacto, mientras iría tomando contacto con el equipo de transición que se arme en torno a la figura del presidente electo. El Congreso tiene un rol fundamental en el gobierno de los Estados Unidos. Siendo yo embajador en Washington, Lorena, recuerdo un episodio en donde el bloqueo que los republicanos sistemáticamente hicieron de la gestión del presidente Obama llegó a un punto tal en que el gobierno tuvo que declarar el cierre del gobierno por falta de fondos. Eso en inglés se llama shutdown. Llegó el momento que se agotó el presupuesto del gobierno federal y los republicanos, que tenían mayoría en la sala de representantes, se negaron a hacer la ampliación necesaria del presupuesto para continuar administrando el país. El gobierno cerró, pero literalmente cerró. Si usted se quería casar, tenía que esperar a que reabriera el registro civil porque estaba cerrado. Si quería mandar una carta, no podía comprar las estampillas porque el correo estaba cerrado. Si quería hacer un trámite de descripción de los planos de la ampliación de su casa, no podía porque el gobierno estaba cerrado. Estas cosas ocurren en este país que es una democracia formidable y que habrá que seguir con la atención entonces cuáles son las primeras definiciones del presidente electo Donald Trump. A propósito de algunas cuestiones que sí surgieron durante la campaña y que veremos si las mantiene o no, quiero quedarme con algunas en particular. En primer lugar, lo referido al famoso muro, y hoy hablaba incluso hasta el propio presidente Peña Nieto de México diciendo nosotros no vamos a apagar ningún muro, esto no va a ocurrir de esa manera y demás. ¿Cree usted que va a sostener esta idea de esa manera? ¿O fue simplemente una cuestión que terminó después trastornándose o transformándose en metafórica? Tiendo a pensar que son ideas fuerzas exacerbadas por parte de una persona que evidentemente entiende de comunicación pública y que ha servido para traccionar votos. Ocupar el sillón del presidente de los Estados Unidos es una cuestión absolutamente compleja. No me imagino al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ejecutando literalmente cada una de las muchas y muchas veces descabelladas ideas que planteó durante la campaña. Creo que hay que tomarlas como indiciarias, como ideas fuerzas, digamos, de una política que sí, evidentemente, va a formar parte de su gestión. Y referido a la continuidad de algunas políticas que fueron comenzadas, iniciadas, o que se dio el puntapié inicial por parte del presidente Barack Obama, ¿cuáles usted cree que van a tener continuidad en la gestión Trump y cuáles probablemente queden allí en la nada? Yo creo que a partir de que se complete el noveno miembro de la Corte Suprema, que recién le hacía referencia, la Corte Suprema va a tumbar el ObamaCare, por ejemplo, el plan de salud implementado por la gestión del presidente Obama. Que tanto costó, ¿no? De la misma manera, el alto tribunal de los Estados Unidos tiene pendiente la definición de dos cuestiones que tienen que ver con la política migratoria de los Estados Unidos, que es el reconocimiento de la condición de inmigrantes de algunos de ellos. Me parece que la Corte Suprema va a estar más tendenciada por la nueva mayoría y por la nueva circunstancia política, va a estar tendenciada a tumbar esas otras dos políticas.